Hola amigos, nuevo video en el canal y como vieron en la descripción, que tal mi mochila, banda? Está chula, no? Pero otro día hablamos de la mochila y vamos a hablar de cucharitas, como vieron en la descripción. Vamos a ver donde, cuando usarla. Donde, cuando y como usarla, ok? Que linea ponerles, que tipo de cucharillas usar. Como está el clima, como está el cielo. Vamos a hablar un poquito de, de como usar las cucharillas. Yo creo que todos iniciamos con cucharilla, pero a veces iniciamos sin saber. Entonces, hay que saber algunas cositas antes de iniciar, donde tirar, como tirar, como traer la cucharilla, el, la distancia. Te voy a explicar un poquito de mi experiencia en pesca de cucharilla y espero te guste el video. Vamos. Ok, vamos. Las que yo les voy a mostrar son las que a mí me han funcionado. Creo que voy a mostrarles algo un poquito básico de lo que yo creo, porque normalmente compramos cucharilla a lo wey, a lo tonto, por no decir otra palabra y a veces no nos enfocamos en realmente que la función realmente de una cucharilla. Cuando hay lluvias, cuando está nublado, cuando hay mucho sol, color de agua, tal. Ok. Venga, estos son los colores que a mí me han funcionado. Yo creo que hay muchos que pueden decir, no, wey, yo uso esta, esta marca es la mejor y tal. Es que cada quien tiene su marca. Yo uso de todo tipo de, como tengo esta, esta es una, esta es una número 3 de la marca Framar. Hay también numeración de cucharilla, de 0, 1, 2, 3, esta es otra plateada, este es Blue Fox. También hay muchos colores. Miren, este es como un color que parece un insecto, pues, ser semejanza de un pez muy chico. Colores rojos, ahorita les explico bien, pero los colores doraditas, que son una chulala doraditas. Otras doraditas, que estas, esto les explico bien, colores chartreuse, así como verdes, con amarillo, colores naranja. Esta es del 2 y esta es del 3. Si ven que hay tamaños diferentes. Y hay otras como esta, que tiene sonaja. ¿Si se escucha? Ahí está. Check it. Ok, vamos hablando un poquito de los colores. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es mi experiencia en cucharillas. Yo creo que todo el mundo tiene experiencia, una experiencia diferente. A algunos les puede resultar otros colores. A mí me resultan los que yo tengo aquí, que es lo, para mí, primordial que debes de tener estos colores. Yo creo que si eres de los que compras kit de muchas cucharitas, no sé dónde te puedan funcionar. Quizás puedes comprar un buen kit de cucharillas, pero sabes que si vas empezando es bueno. Porque ahí vas como sabiendo qué color te funciona. Yo creo que algunos están casados con algunas marcas y dicen, no, pues esta es la mejor para mí. Para mí no. Yo creo que a veces lo que tiene que ver mucho es el movimiento de la cuchara, el tamaño, el color, cómo vibra. Qué tipo de movimiento se baja el agua y cómo lo ve el pez, que es lo que es lo más claro que hay. Y vamos hablando un poquito de los colores que yo uso. Cuando inició una jornada de pesca, lo primero que yo veo es el color del agua, como a todos. Todos llegamos y vemos el color del agua y decimos, ay, güey, pues está, qué pasa si está el agua muy limpia, cristalina. Ni tan cristalina, pero sí que está limpia, que se puede ver, no sé, a unos 40 centímetros abajo se puede ver. ¿Qué hago yo? Yo inicio tirando con colores plateados, como este. Ok, yo inicio tirando con colores plateados, me ha funcionado muy bien. Yo a veces tiro con estas hojitas que es completamente plateado, o a veces tiro con hojitas que son plateadas y con puntos. Pueden tener puntos negros, azules, rojos. Estos son negros, me ha funcionado muy bien. Eso es lo que yo uso. ¿Qué pasa cuando esta no funciona? ¿Qué pasa cuando este color no funciona? ¿Dónde, güey? Se armó la trifulca, banda. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Seguimos, 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 banda. Yo creo que esto va a estar pasando seguido. Pasa mucha gente aquí con perro gay. Estamos hablando, ¿qué pasa cuando esto no funciona? ¿Qué pasa cuando este color no funciona? Oye, le está dando una chinga al perro. Ok, sigamos. ¿Qué pasa cuando este color no funciona? Yo cambio la tonalidad. Me voy a colores dorados. Cuando el agua está como, te comenté, me voy a colores dorados. Funcionan muy bien. Esta es la segunda opción, ¿eh? Te bajan los colores dorados. Y te pueden salvar sin problemas. Esos son los colores que yo uso cuando el agua está así. ¿Qué pasa si dices, oye, pues resulta que el color del agua está verde? Está verde. Yo cuando el agua está verde me ha funcionado un dorado. Sin problema. Yo he pegado muchas lobinas con colores dorados cuando el agua ha estado verde. Y no sé cuál sea la fórmula, o no sé cómo lo ven las lobinas bajo el agua. Pero me ha funcionado verde también. Me ha funcionado plata cuando el agua está verde. De que de repente no está tan cristalina, pero está verde, ¿no? Que tiene como esas partículas verdes como la presa Calderón aquí en Jalisco. Me ha funcionado bastante. Estos dos colores siempre salvan. Lo que es plateado y dorado. Siempre te van a salvar en un día de pesca. Si dices, oye, pues no me gusta traer tanta cucharilla. Dorado y plateado siempre deben de estar en tu cajita de cucharitas. Ok. ¿Qué pasa si llegas a un río y es mega cristalino? Estas son una chulada. Estas. Estas que son así con hojitas de colores. O que tienen como plumilla una belleza. Estas que tienen como plumilla. Es como un insecto que... O es como un pescado que van siguiendo insectos. Porque esto te puede engañar como esto también. Imagínate esto. Entonces... Estas para aguas claras, las que tienen plumita, las aguas cristalinas, las que tienen plumas, son una belleza. La recomiendo mucho. Cuando son ríos. También puede ser lagunas, pero tienen que ser muy cristalinas. Para cuando sean muy cristalinas, ya saben. Colores plateados. La que sigue. ¿Qué pasa, Janice? Si... Es un día nublado. Si es un día nublado, por recomendación, las platas son las que más funcionan. Por alguna razón, bajo el agua, estas siguen teniendo un brillo fuerte. Bajo el agua. Igual las doradas, pero las que más funcionan, las que más se recomiendan, son las platas. Entonces, ¿qué pasa? Si está muy nublado, te recomiendo que tires plata. Colores plata, ¿ok? Te pueden salvar, la neta. ¿Qué pasa si hay sol? Está entre nublado y saliendo las doradas. Por eso te digo. Cada quien tiene muchos colores de cucharita, pero para mí la dorada, en tiempo soleado, esta es una belleza. Cuando el clima está, el sol está con todo, estas son las que te pueden salvar el día también. Pero, se recomienda más en soleado, este color. Siguiente. ¿Qué pasa si estás en época de lluvias? Yo, en época de lluvias, he pescado mucho con este color plata. Específicamente este que tiene los puntos negros. Tienen idea de cómo me ha funcionado, ¿no? Tienen una idea de cómo me ha funcionado, la neta. Me ha resultado muy bien. No entiendo por qué les gusta este color plata con puntos negros. Porque no se ve bajo el agua. Lo único que pueden ver es la manchita plateada que va ahí volando, ¿no? Que va ahí vibrando bajo el agua. Porque, aunque no lo creas, les puede estirar otros colores que vibren muy fuerte. Pero, si les tiras el plata, pegan. Pero, resulta que no quiere pegar con el plata. Te vas a colores chartreuse, amarillos, rojos. Pueden funcionar muy bien en aguas turbias, negras. Hay cucharitas negras. Yo no uso negro. Pero, he visto videos de algunos pescadores que les ha funcionado mucho la negra. Pero, les ha funcionado. A ver, pero yo, yo traigo lo básico. Yo traigo nada más una número 3. Color chartreuse. Amarillo, con poquito rojo ahí, naranja. Y una número 2. Yo con estas estoy para un kit para salir a un viaje. No, no tienes que llevarte todo el puño de cucharitas. Porque, la neta, no vas a usar. Puedes usar una al final. ¿Qué tal que esta te resulta todo el día? Y, si vas a estar 3 días en el lugar. O 2. Entonces, ya traes ahí. Pero, traes preparado. Por mi experiencia, yo traigo preparado esto. No traigo nada más. Ok. ¿Qué otra me ha funcionado en aguas claras? Esta. Cuando pasan las lluvias y se empieza el agua a poner muy clarita. Esta es una belleza. Y, más que tiene zonajita. Esta es una chulada. Ok. Yo creo que, todo el mundo, inicia con cucharita. Pero, si tú te preguntas. Oye, Ani. Pero, ¿qué puedo usar? ¿Qué línea puedo usar? ¿Qué tipo de caña? Yo, recomiendo, para ya cucharas un poquito más, eh, grandes. Vamos a ir bajando, ok. De nivel. Si ya usas cucharas, del número 2 o del 3. Yo creo que, perfectamente, puedes tirar con una caña medium. Y con línea de 20. De 20 a 10 libras. Sin problemas. De 20 a 10 libras puedes estar tirando cucharitas un poco ya grandes, un poco más pesadas. Como esta del 2, como esta Blue Fox, el número 2 también. Esta número 3 de... Esta es de la marca Framar de Honduras. Vean la cucharilla de esta. La hojita está enorme eso. Es un enorme. Imagínense la vibración de esta. Pues, esta ya la puedes tirar con líneas de 20. Máximo 25 libras. Funciona muy bien. Este le puedes poner trenzada. Todos los que es de 3, trenzada. El 2 también le puedes poner trenzada. Funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa si estás en un río muy chico? Tienes pesca muy pequeña. Yo recomiendo que para estas chiquitas, máximo 10 libras. Máximo. Pero que siempre estés entre el 8 y el 6. Para tirar estas pequeñitas. 8 y 6 libras son perfectas. Ah, para también la caña es muy importante. Yo prefiero tirar estas chiquititas con cañas light. Ultra ligeras, ultra light o light. Medium light se podría también. Sí, claro. Funciona muy bien. Pero estas pequeñas, me encanta tirarlas porque... Ni sientes la vibración en esa chiquita. Es que esta no se siente la vibración. Entonces, si la tiras con una caña muy grande, pues... No vas a sentir nada. Lo que es... Lo que es chido de estas cucharitas es sentir cómo vienen vibrando en la punta de la caña. Tú sientes cuando vienes recobrando la vibración de la... Entonces, si vas a tirar cucharillas pequeñas, es con cañas medium... O... Medium light o ultra light. Para que puedas sentir la vibración de ellas. Y cuando deje de vibrar es porque ya la tiene en la boca un pescado. Es mi selección de cucharitas. Yo creo que cada quien... Piensa diferente. Yo inicio las mañanas tirando cucharitas. Ya si el agua está muy cristalina, pues ya tiras popper. Pero si eres de los que vas iniciando, yo te recomiendo iniciar con cucharitas. Ok. Te recomiendo iniciar con cucharitas. Tener un kit ahí pequeño. ¿Cuándo? ¿Dónde tirarlas? Te recomiendo que cuando lances, no dejes que baje tanto. Si no conoces el punto, tú vas a ir tanteando. Porque si no, vas a empezar a perder cucharitas. Pueden haber rocas. Pueden haber ramas. Troncos caídos. Pueden haber alambrados de cerca de hace mucho tiempo que quedaron ahí. Y vas a empezar a perder cucharitas. Si es recomendable a veces comprar muchas cucharitas. De esos kits que traen 20 cucharitas. Porque a veces vas iniciando. Y es preferible que te compres una cucharita que te cuesta 100 pesos. A un kit que te cuesta 300. Y trae, no sé, 20 cucharitas. Es muy recomendable. Entonces, mi recomendación es. Cuando vayas a lanzar cucharillas. Hay que asegurarnos. Que no baje tanto. Haces el lance. Dos segundos. Y ya empiezas a recobrar. O a veces tiras. Ves que cae. Y antes de agarrar todo el carrete. Jalas poquito para que ya empiece a dar vuelta. Y ya empiezas a darle vuelta. Es cuestión de práctica. Vas a ir aprendiendo. Vas a ir entendiendo un poquito más. Más de. De. La pesca de cucharita. Que para mí es una belleza. Muchos dicen que. La pesca de cucharillas. Es para gente que. Que le gusta lo fácil. No creo. Yo creo que todos iniciamos por aquí. Por la cucharilla. Porque nadie inicia. Así como. Todos iniciamos en el equipo de pesca. Que es spinning. También iniciamos con señalos cucharillas. Casi siempre. Pues espero te haya gustado el video. Yo creo que. Un poquito claro. Lo que explique. Mi experiencia con la pesca de cucharilla. Y. Mi experiencia con. El tipo de caña. Que a mí me ha funcionado. A veces. Muchos. No entienden que. Tirar con líneas muy grandes. La lobina es muy lista. La lobina. Ve la línea. Y ve. La cucharita. La lobina sabe. Que es una trampa. Más cuando son lobinas. Que ya fueron capturadas. Entonces. Te recomiendo. Líneas. De 10 libras. Para estas. Yo. Yo usaría hasta las de 3. Con 10 libras. Sin problemas. Pero si eres novato. Pues les puedes poner 20. Para que no pierdas cucharillas. Que las puedas. Liberar. A mí me resultan las cucharillas. Con 10 libras. Hasta 6 libras. Me resultan perfectos. Yo creo que no hay. Mejor combinación. De una cucharita. Con líneas de 10. Hasta 6 libras. Es perfecto. Para mí. Si quieres. Siempre a pescar. Y siempre estar sacando. Y sacando. Tienes que bajarle. A los tamaños de la línea. Para que empieces a tener. Un poquito más de. De. Sensibilidad. En tu caña. Sentir. El señuelo. Tienes que aprender. A sentir el señuelo. Yo creo que te va a resultar. ¿No? Pues espero les haya gustado. El video anda. De cucharitas. Gracias.